La mayor parte del país amaneció hoy con un aumento en los combustibles de 2.5% aproximadamente. Recordamos que la nafta super anteriormente estaba a 67 pesos aproximadamente y a partir de hoy a las 0 horas comenzó con 69,78 centavos. Infinia está a 78,10, diesel 569,28, Infinia diesel 74,40 centavos. Estos son los nuevos precios y según lo que dijeron desde la Cámara de Combustibles de la provincia de Jujuy se debe a la brecha que existe entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y las provincias del interior. Este aumento se debe para tratar de achicar esta brecha, esta diferencia que existe entre capital y el interior del país. Como podemos observar, la mayoría ya de los combustibles están con esta alza de 2.5% en las distintas estaciones de servicios. YPF es la que marca tendencia por lo general en la Argentina y a partir de ahí el resto de las petroleras empiezan a sufrir un incremento para quedar acorde a lo que es la petrolera nacional. Siempre aumenta todo, ¿no? 5, 10 y bueno, si vamos en el año ha aumentado muchísimo. ¿Qué opinás de este nuevo aumento? Y bueno, nos perjudica a todos, ¿no? Porque el dinero no rinde, los sueldos no aumentan, entonces es un problema porque todas las cosas suben conforme al combustible, ¿no? Todos, todos, los insumos de cualquier ramo están subiendo por eso. ¿Vos necesitan la moto para trabajar, por ejemplo? Todos los días trabajo con la moto, así que tengo que llenar el tanque, ¿viste? Entonces cada vez, digamos, el dinero rinde menos. Ya cuando le vi a que estaba haciendo la nota, el remarque, ¿qué va a hacer? ¿Y cómo impacta en su economía esta suba de combustible? Y nos pega mucho, pega. Sí, y vos viste, sube toda la parte de combustible, pero... ¿Por ejemplo, antes con mil pesos podían dar, ahora ya cada vez menos? Y ahora por lo menos semanalmente con dos mil pesos, antes con mil pesos, mil quinientos, pero ahora ya con dos mil, todavía queda queriendo.